El fundador del restaurante Yakumama, Yakumama, comida tradicional de nuestra Amazonía, pero que tiene su base, parece, en la región San Martín. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Es un honor estar acá en esta radio y poder compartir con toda la gente. Chicas, ustedes sigan bailando, por favor. Por cierto, al ritmo de la música, poder estar en una radio emisora que puede llegar a mucho público en estos momentos en los que nuestra Amazonía, nuestra selva, está dando mucho que hablar con respecto a nuestra gastronomía. Y lo lindo de los que promovemos esta cultura de la gastronomía amazónica es que nuestros platos están siendo degustados no solamente por personas de la selva, de la Amazonía, como inicialmente sucedía acá en la capital, sino también por gente de todos los sectores, del norte, del sur, gente andina, gente norteña, gente sureña y mucha gente, incluso al restaurante Yakumama llega gente de otros países cuando hacemos espectáculos culturales y al mismo tiempo con degustación de comida amazónica, como les encanta la ricura, el sabor que tiene la comida amazónica es maravillosa. Entenderás que no todos quienes están escuchando en este momento saben qué significa Yakumama, yo me incluyo en este grupo, ¿no? ¿Qué significa Yakumama? Estamos un poco sorprendidos, pero queremos saber cuál es el significado. Es un término quechua, pero el término quechua usado inicialmente por las comunidades que han sido conquistadas por los incas, y el quechua irrumpió en nuestra Amazonía de alguna forma por persecución de algunas comunidades. Yakumama es un término quechua, que quiere decir yaku, agua, mamá, madre, y según la leyenda, en la selva todo río y todo lago tiene una madre, que es una boa gigante. Se dice que la madre del río Amazonas puede medir aproximadamente hasta 100 metros, y se tejen muchas leyendas que cuando un río, por ejemplo el Guayaga, el Mayo, o tantos ríos que leen el Perené, a la madre lo cazan o lo matan, el río se seca o el lago se seca. Hay leyendas maravillosas con respecto al Yakumama. En los pueblos se habla mucho sobre esta boa gigantesca que representa a la madre del agua, el agua que representa casi los dos tercios del planeta. Entonces es un personaje místico, mitológico para los amazónicos, y de mucho respeto para los aborígenes amazónicos. ¿Y usted, Pedro, ha visto alguna boa de tamaña magnitud? Las boas que se puede ver en la selva hasta de 12 metros, hasta de 14 metros en Iquitos, que se encuentran en un parque de protección. Pero los otros son leyendas, como es la leyenda del Tunchi, la leyenda del Choachaki, de la Runamula, hay tantas leyendas y dentro de esa, la más grande, la más gigantesca, la que más sorprende, es esta famosa Yakumama, que es símbolo de poder, del valor, de la grandeza. ¿Se comen estas boas o no? No, las boas no se comen, son constrictoras, ellas sirven más como protectoras de la naturaleza. Ah, ¿sí? ¿Y cuando desaparecen gallinas, desaparecen animalitos? Eso son, este, boas pequeñas, ¿no? Por ejemplo, hay el chuchupe, ¿no? El loromachaco, que son serpientes pequeñas, los que comen los pollitos, las gallinas, los animales silvestres pequeños, ¿no? Pero no se compara a lo que representa la leyenda del Yakumama. Yakumama es el restaurante de comida tradicional de nuestra Amazonía, pero básicamente proveniente de la región San Martín. Pedro, vemos en la mesa de conducción platos que adornan esta mesa. ¿Podrías explicarnos qué insumos están utilizados? Por ejemplo, por la derecha empezamos ese plato majestuoso que mide un metro al cuadrado. Esa es la famosa jalea amazónica. Jalea amazónica. Y es un plato hecho con plátanos verdes dorados en forma de chifles y presentados con una salsa amazónica hecho en base al ají de cocona. Y como las partes de la carne es las costillas ahumadas, que son preparadas en Tarapoto, la cecina y el chorizo hacen que la combinación se hace pues un plato como para no querer ni comer. A veces, ¿no? La belleza de su presentación es... De adorno hay que tenerlo. Y las personas que van al Yakumama, primero le toman una foto y después... Con dolor se lo comen. Y dijo, y con dolor se lo comen. Tenemos al costado también el famoso hinchicapi de gallina, que es una sopa que no le puedes apreciar. Ah, hinchicapi, es el famoso hinchicapi. Es riquísimo, es un plato muy nutritivo hecho en base a maíz con maní, su ajo y su presa de gallina y algunos ingredientes más. Tenemos también el fane, famoso fane. Y acá al costado el famoso, ya conocido, que es un plato también de mucha historia, mucha tradición. Se habla en la historia de la Amazonía como un plato de representación en ceremonias grandes. Y más allá tenemos al chaufa de cecina, que es un plato reconocido internacionalmente, porque incluso ha ganado muchos premios en muchos países por la ricura, lo delicioso que es este plato. ¿Y el chaufa de cecina? El chaufa de cecina, una maravilla de plato. Riquísimo. Y si lo vamos a probar, ¿eh? Por eso nosotros, a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional, les invitamos para que vayan a Tomás Valle, en la cuadra 28, en el cruce con García. En la marra frente al supermercado metro, ahí tenemos dos locales, un restaurante tradicional con todas las costumbres y otro, que es el otro Yacumama, así le hemos llamado, donde ofrecemos esta variedad de platos que queremos que la gente que nos escucha en todo el Perú y cuando está en nuestra capital puedan visitarnos. Tenemos seguridad total, estacionamiento para que con toda confianza puedan venir a degustar la ricura que tiene la selva. Me han hablado mucho del boquichico con patacones. Ah, riquísimo. Eso no está acá, ¿no? No, no está acá. El boquichico es un pescado muy rico. Es de agua dulce. Es sabrosísimo. Y las personas que lo disfrutan, que lo comen, ya sea acompañado de patacones o de tacacho o de chifles o de inguiri, que es el ingrediente casi común, como la papa o el pan en diversos lugares. Es un plato demasiado delicioso. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ya saben, amigos, están escuchando, tiene dos locales, uno en la avenida Tomás Valle 2851 en el Callao, límite con el distrito de San Martín de Porres. Y el 15 también estamos inaugurando el tercer local acá en Comas, en el cruce de la avenida Universitaria con Metropolitana, donde vamos a rescatar lo más puro de nuestra gastronomía. Lo más, la que se come en el pueblo, en la chacra. Vamos a cultivar porque nosotros... Sí, 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 más rústico, ¿no? Más bonito, más rico. Lo más... Con las manos, nomás. Hecho con las manos. Cubierto, no, 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 no vamos con la mano. Muy bien, gracias, gracias, Pedro de la Cruz, propietario del restaurante Yakumama, gastronomía de alto nivel de nuestra Amazonía. Muchísimas gracias por visitar.